Reaparece Imanol Landetta y pone en aprietos a Daniela Luján. Después de 15 años alejando del medio artístico, Imanol Landetta regresa a los escenarios para reencontrarse con su público en la gira de conciertos 2000 por Siempre, en la que se unirá a estrellas de novelas infantiles como Daniela Luján, Martín Rica, Violeta Isfel, Miguel Martínez, Nasla, Fabián Chávez y Roberto Carlos. En conferencia de prensa, el hijo mayor de Manuel Landetta se presentó como el nuevo integrante del tour que llegará a la Arena Ciudad de México, el 7 de marzo para después recorrer otros estados del país. Emocionado, Imanol dijo que decidió regresar porque se trataba de un proyecto muy especial en el que puede combinar sus pasiones. Además, fue Daniela Luján quien lo convenció de aceptar. Mis últimos 15 años han sido alejado en plenitud del mundo artístico, por lo que dije, si algún día regreso tiene que ser algo muy importante, y este concierto es una máquina del tiempo. Es hiper emocionante estar hoy en este escenario, expresó, precisamente con Daniela Luján. El protagonista de El niño que vino del mar protagonizó un divertido momento cuando, junto a Martín Rica la besaron haciendo referencia a que ella estaba con sus dos galanes de infancia. Más de una vez, Daniela ha dicho que Imanol era su amor platónico de la niñez, mientras que a Martín Rica se le declaró en pleno boom de El diario de Daniela. Tras el evento, y mientras Landetta se encontraba atorado en el tráfico, una fan se le acercó y pudo tomarse una foto con él. Minutos antes Imanol había estado conviviendo con varios fans. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.